Saludos Familia Actives, les habla Johanna Becker y en este nuevo video queremos reconocer a 10 líderes que en los primeros días de abril han estado haciendo nuevas inscripciones y estos son los nombres de nuestros líderes. Amelia Canales de Chihuahua, Fabiola Morales de Puebla, Alma Rosa González de Chihuahua, Francisco Zúñiga de la Ciudad de México, Yolanda Blanco de Saltillo, Sonia García Rodríguez de Nuevo León, Silvia Navarro Martín del Campo de Jalisco, Nardi Jiménez Fernández de Chiapas, Edwin Fernando Ramírez de Chiapas y Ofelia Vázquez de Nuevo León. Gracias a estos distribuidores porque se están destacando y en los primeros días de abril han estado haciendo nuevas inscripciones así que sigan adelante y esperamos tener nuevos nombres en un próximo video. Así que nos vemos familia Actives y sigan escribiendo.